¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los diferentes barrios y también controles satélites de diferente índole, por supuesto, en distintos puntos de la ciudad. De esto nos habla la coordinadora del área de seguridad municipal, Lorena Leguizamón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También están realizando actividades con los vecinos a lo que es seguridad y convivencia. Seguimos realizando las caminatas, son diarias las caminatas, ahora estamos en la zona, acá llegando al centro, para el recorrido de seguridad, que estamos haciendo recomendación, indicando a los contribuyentes, a los vecinos, las normativas y cuáles son las indicaciones que tienen que tener a la hora de circular, cuáles son las documentaciones correspondientes que tienen que tener, cuál es la función que tiene el inspector de seguridad urbana a la hora de estar en la calle, cuál es su función, todas esas recomendaciones, inclusive escuchando cualquier problemática que tenga el vecino. ¿Lo están recorriendo por barrios? ¿Cómo se divina la zona? Bueno, estamos recorriendo por barrios, empezamos en la zona norte y ahora estamos en la zona centro y vamos a empezar a recorrer toda la zona surada. Muy bien, pasamos de temas y vamos a lo que se viene, ¿eh? Porque falta casi nada para el comienzo de Semana Santa y para aquellos que son más afines a la religión, o que se practica justamente, y aquellos que conservan la religión, bueno, sabemos que en Semana Santa, principalmente jueves y viernes, se come pescado. Ahora, ¿cuánto está el precio de los pescados, de los mariscos, frutos de mar? Bueno, fuimos a la pescadería Mar del Sur y esto nos decía. La gente está preguntando bastante por los precios, pero bueno, como todos los años, venimos bien, digamos. Bien, bueno. Estamos notando este año que la gente está saliendo del compromiso de comer un pescado y está buscando que más sea como una fiesta, como sentirlo y vivirlo a comer el pescado. Entonces están buscando pescaditos de río, truchas, para variar, para comer algo distinto y hacer algo distinto en sus casas, porque lo normal de siempre era comer la merluz, pero ahora están buscando otras cosas, está incursionando mucho en las cazuelas, en las paellas la gente, así que va a ser una Semana Santa distinta, vemos. Sí, la gente se está dando cuenta que el pescado es muy bueno para la salud, por supuesto, consumir pescado, entonces la gente ya se dio cuenta y está buscando incursionar en nuevas cosas, porque lo que ya te digo, lo que la gente común conoce normalmente es la merluza. ¿Qué es tan grande, tan grande la brecha entre lo más caro y lo más barato? Por ejemplo, la merluza cuesta 5.800 y un filé de abadejo, que es muy bueno, o un lenguado, que es muy bueno, cuesta 9.600. O sea, no es tan amplia la brecha y tenés en sabor sin... Cambio grande. Sí, ahí sí, porque no pagás tanto y el lenguado y el abadejo son muy buenos, muy buenos para probarlos. Así que no está tan amplia la brecha. Y los mariscos tampoco, con una paella, una cazuela, una bandejita ya armada para paella, cazuela te cuesta 9.800 pesos y rinde tres personas, así que no lo veo tan caro, tan inaccesible, digamos. ¿No ha aumentado mucho entonces o ha ido a acompañar? O sea, ¿no hubo aumentos por estación propiamente dicho? No, no, no. Si es por momentos, no. Había aumentos, sí, lógicamente, como ha aumentado la carne, el pollo, el chute, como todo. Y vamos a pasar ahora al ámbito provincial y a la preocupación que justamente está generando la situación con el dengue porque hay alerta, de alguna manera, y prevén un pico de casos y guardias colapsadas. Al menos así se manifiesta en la ciudad de Córdoba y sabemos que el resto del interior provincial no es ajeno a lo que pasa en la capital. Particularmente este fin de semana se reportaron dos nuevas muertes por dengue en la ciudad, lo que ya suma un total de siete víctimas fatales y 9.316 casos en lo que va de esta temporada del 2024. Al respecto, Carlos Giordana, quien es secretario de Salud Provincial, señalaba a un medio capitalino que en las próximas semanas se espera un pico de casos y un desborde de consultas tanto en el ámbito público como en el privado. Bueno, señalaba también que vienen trabajando junto con la Municipalidad de Córdoba para que la consulta se haga en los centros de atención primaria cercanos a los domicilios. Y en ese sentido lo que destacaba es que no es necesario dirigirse siempre al Hospital Rawson, que sabemos que en este caso es el hospital de referencia para la atención de estos casos, sino que se puede recurrir también a los centros de atención primaria. En lo que tiene que ver con Villa Carlos Paz y el Valle de Punilla, sabemos que en el caso particular del Hospital Sayago es el hospital de referencia, pero también en Punilla Centro Norte, también el Hospital Domingo Funes de Santa María de Punilla. En cuanto a lo que tiene que ver con el colapso de las guardias, dijo que, bueno, no se está atendiendo por donde llegada, sino que se realiza una primera observación de la sintomatología para evaluar a pacientes de mayor gravedad. En este marco lo que insistió es en que se cambió en la atención, muchos hacen un control evolutivo de la enfermedad y por eso se armaron consultorios que están cerca de la guardia. Y por otra parte, también dijo que en este momento hay dengue en todos los barrios de la capital provincial. Así que, bueno, la situación es delicada. Lo que sí prevén es que, bueno, en las próximas semanas se podría llegar a grabar por un aumento de cuadros. Y finalmente, que hay muchos que están consultando sobre la vacuna, dijo que si bien hay una en el mercado, todavía se esperan los resultados de algunos estudios. Así que, bueno, veremos a ver qué pasa, pero sí tenemos que decir que como se ve allí en las imágenes, hay mucha preocupación porque hay guardias, de hecho, que están colapsadas. Por eso también señalan que es importante que aquellos que tengan alguna obra social también poder dirigirse a los centros de atención privada para poder evacuar las dudas y ser atendidos de esa manera y, de alguna manera, evitar el colapso también de los espacios públicos de atención de salud. Así que, bueno, veremos a ver cómo sigue. Mientras tanto, insisten con la prevención porque es la única forma de poder detener, bueno, el alza de casos y, más que nada, la gravedad que están tornando muchos con estas siete muertes que ya se llevan lo que va de esta temporada 2024. Nosotros volvemos con más información y del ámbito local, en este caso, para hablar un poco del turismo. Bueno, sabemos que se acaba de realizar lo que es el balance de la temporada, pero tenemos todo un año por delante, un año de temporada baja, en la que Villa Carlos Paz, particularmente como destino turístico internacional, que es lo que se está vendiendo en esta oportunidad, también lo que trata de hacer es estar presente en los diferentes destinos turísticos también para seguir potenciando la plaza como, bueno, uno de los destinos más importantes del país. Estuvieron recorriendo varios lugares y también presentes en distintos eventos. Esta vez tocó Merlo, el vigésimo cuarto encuentro de la red de municipios turísticos que somos parte y tuvimos jueves, viernes y sábado participando de este encuentro con todos los referentes turísticos del país, se agregó la gente de Chile, sobre todo de la quinta región, que nos han invitado a participar en septiembre en un encuentro similar en el país vecino, trabajando mucho, juntándose con colegas de todo el país, planteando la problemática actual que es común a todos los destinos. Pero bueno, siempre Carlos Paz presente en todas estas actividades, de manera de seguir posicionando nuestro destino como el más importante del país. El sábado ya estuvimos aquí en la Villa, el sábado a la noche, en la gran cena que hizo la Cámara en Cocohuana, donde contamos con la presencia de la vicegobernadora, del nuevo presidente de la agencia Córdoba Turismo, el señor Capitán, y todos los referentes turísticos y empresarios de la ciudad. Así que un momento muy bueno también para hablar y confraternizar. Y el domingo lo que fue la gran media maratón 21K, desde el parque de asistencia por toda la ciudad, con más de 1.900 anotados, que sin duda toda la mañana de nuestra ciudad, le dieron un marco espectacular. Hablamos ahora de memoria, porque sabemos que estamos en el marco de la Semana de la Memoria, y por supuesto con muchísimas actividades propuestas desde el ámbito provincial para recordar justamente este hecho histórico que ha marcado la Argentina, lamentablemente para Marlene que se han perdido muchísimas vidas, y consiste en esto, en mantener la memoria viva para no volver a repetir, y por eso insisten con cada una de las actividades que se proponen, por lo menos desde el Estado provincial. De esto habló justamente el mismo gobernador Martín Yarchora. La memoria habita en los derechos, protejamos la democracia. Vamos a ser la generación que más años en democracia vivió. Por supuesto que tenemos, la democracia tiene un montón de deudas, ¿no? Con todo nuestro pueblo, porque nos faltan muchas cosas para que podamos vivir mejor. Pero estos 40 años de democracia se los debemos a todos los integrantes, aquellos 30.000 desaparecidos que pelearon también por la vuelta de la democracia. Pero especialmente como generación nueva, o aquellos más jóvenes, me parece dejar un mensaje. Yo creo que lo que han producido ustedes en su lucha, en su trabajo, la valentía también de la defensa, de la búsqueda, de las marchas, de Sonia, de las madres, de los hijos, de los abuelos, de los derechos humanos, de los abogados, de todo lo que trabajaron en ese tiempo histórico y todo lo que se viene produciendo hasta el día de hoy, en donde hay que tener firmeza y valentía para defender, para estar en donde hay que estar, pero también en la justicia que falla. Creo que es la mejor garantía que tenemos de que la democracia continúe. Creo que Argentina tiene muchas deudas, o muchas cosas que nos faltan. Pero si hay una que nos distingue hoy en el mundo, es justamente haber juzgado a la dictadura en nuestro país. Sigamos juntos, caminando desde Córdoba, defendamos la democracia, el federalismo, recordando a Sonia y pidiendo que nos siga iluminando para que Córdoba siga siendo memoria, verdad, justicia, igualdad de género y diversidad. Allí estaba siempre, ¿no? Memoria, verdad y justicia. Vamos nosotros rápidamente al tiempo a ver cómo va a estar este martes en Villa Carlos Paz y en el resto de las localidades a las que tenemos llegada con la señal de CPTV. A ver, lluvioso en todo el valle, incluso en Córdoba capital. 21 grados de mínima y 26 de máxima en Villa Carlos Paz, San Antonio, Vialet, Macé, Villa Parque Siquiman y Santa María de Punilla. Mientras que en La Cumbre y en Los Cocos, 18 de mínima y máxima de 24. En Capilla del Monte, 20 de mínima y máxima de 26. En Malagueño, 22 de mínima y máxima de 27 grados. Mientras que en la ciudad capital, una mínima de 22 grados y una máxima de 28. Y en Carlos Paz, el resto de la semana, a ver cómo va a estar, si sigue la probabilidad de lluvia o no, al menos por el miércoles sí. 13 de mínima, máxima de 33 para el miércoles, ¿eh? Muchísimo calor y también mucha humedad porque va a estar lluvioso. Así que, bueno, hay que aguantar eso. Pero, atención, porque para el jueves ya se espera un marcado descenso de la temperatura y cambio de tiempo, por cierto, porque de la lluvia nos vamos al sol a pleno y con una mínima de 11 grados y una máxima de 19, ¿eh? Baja muchísimo la temperatura. Para el viernes, bueno, similar. La situación, soleado también a pleno con 12 de mínima y 22 grados de máxima. Así que, bueno, de a poco se empieza a notar, esperemos, la media estación. Así que veremos a ver qué pasa también con el correr de los días, ¿eh? Nosotros hasta aquí llegamos con la información. Agradecemos, como siempre, por habernos acompañado y los esperamos, como decimos siempre, los invitamos a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan muy buen descanso. ¡Gracias!